La semana epidemiológica 50, que abarcó del 12 al 18 de diciembre, registró 572 casos de COVID-19, mientras que la semana 49, que fue del 5 al 11 de diciembre, contabilizó 562 casos. Esto representa un aumento del 1.8% de una semana a otra, con un promedio de 81 casos diarios. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 12 al 18 de diciembre se sumaron 7 decesos, mientras que del 5 al 11 de diciembre se contabilizaron 18 muertes. Esto representa una disminución del 61% en la mortalidad de una semana a otra y nos da un promedio diario de una persona que pierde la vida relacionada con la enfermedad COVID. Durante la semana epidemiológica 50, el promedio de casos hospitalizados fue de 156, mientras que el promedio para la semana 49 era de 184 casos ingresados, evidenciando una disminución del 15.2% de las hospitalizaciones totales. De igual forma, la semana epidemiológica 50 registró 55 ingresos hospitalarios y 70 para la semana 49. Esto representa una disminución del 21.4% de nuevos ingresos hospitalarios. Específicamente, este martes 21 de diciembre se registraron 105 casos, un fallecimiento y se mantienen 129 personas hospitalizadas, una en centro privado y 128 en el sistema público. Del total de hospitalizaciones, 49 personas permanecen en UCI y 80 en salón. El 71.4% de los fallecimientos de la semana epidemiológica 50 se registraron en el grupo de edades de 65 y más, el 28.6% en el grupo de 50 a 64 y no se presentaron defunciones en menores de edad. Al 21 de diciembre se contabilizan 7,343 fallecimientos acumulados relacionados con el COVID-19.